Buenas chavales, hoy estamos en el capítulo, si no me equivoco, 4 de Manju Y nada, hoy toca, si no me equivoco, si no me equivoco, eh Tierras para el asalto En la cual vamos a conocer a una nueva banda, los War Dogs Que son como unos militares, pero no son militares O sea, no son del gobierno, no son oficialmente militares Son como una milita, más o menos Y eso, son simplemente, pues, una milita creada, más bien para darme por los ED Vamos a ver Vamos a ver ¡Gracias! 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 Empezamos duro. Empezamos duro. El capitulo. Dos pavos y yo con un cable. Perfecto. Perfecto. ¿Se escuchan? ¿Se escucha un tercer tío? Si no me equivoco. Eso son tres. Vale. Va a dar la vuelta. Va a dar la vuelta. No, no ha dado. Si la da ahora, la verdad es que me caminaría incluso. Vale a jugar, eh. Si me refiero a hacer un movimiento encima. Si, me parece que con el alba. O si. Vale, lleve la macheta. ¡Puf! ¡Era pedra! ¿Dónde está ese cabrón? ¿Dónde está ese cabrón? Vale, está allí Joder No sé que iba a ser tan difícil y tan lento Matar a estos cabrones Buah, este capítulo se va a hacer largo, eh Uff, primera toma de contacto, tío Con los guardas, tío No es nada fácil, la verdad Bueno, estos pavos tardan más en... En irse, tardan más, o sea Cada banda se supera a sí misma Entonces estos son más rápidos Chupalla ya Vale, nueva armita Machete, vale, vale Va, está ahí, ¿no? Sí No positive ideas yet Te la vas a llevar, tío Te la vas a llevar Me has escuchado otro pavo O sea, hay otro por ahí Me cago en su muerta No, 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 no Hostia 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 Creí que uno Just quit the shit Let's do this thing Yo he caído Madre mía chaval, ¿cuántas peinas hay aquí? Yo creo que me oigan, yo lo quiero Vengo No, no viene No viene No viene porque creo que no pueden venir O algo así ¿Ves? No puedo, a lo mejor. No puedo. Vale, vale, es que hayo. ¿Esto se puede usar? No. Vida. Vale, poco más. Vale, me prende un pago, eh. Cuidado con este, eh. Mucho cuidado con este, porque yo no sé cuál atalló, pero hay uno que ya empieza ya con un arma de fuego, eh. Bueno, van a mover. A ver, lleva machete. Sí, vale, bombísima. ¡Mamma mía! ¡Qué gasto! ¿Cómo se oye ella? Vale, ¿es esto palank? Si no me equivoco. Me parece que sí. El que necesito... ¡Métete! ¡Hijo de puta! Vale, chupo. ¿Es una rata bugueada? ¿Es una rata bugueada? ¡Hola! ¿Es una rata bugueada ella? No, no puedo matar, ¿no? No, no me puedo, no me puedo matar. No, no me puedo matar. Corre. Ponte aquí. Aquí. Yo sé que venga uno. Solo uno. ¿Cómo que no? ¿Han visto un cadáver? No me jodas. ¿Cuá? ¿Cadáver? ¿Viene el otro? ¿Carapolla? No. Va a morir, va a morir. No, 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 no. Me la he jugado mucho, mucho. Chavales, ¿cómo no me han visto? Vale, no, no, no. Iba a serle la roba, pero no, 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 no. No. Prefiero que hacerle la amarilla al que me pille, obviamente, hombre. Esto creo que está claro, vamos. Vale. Buenas carteles, la verdad. A ver, ¿puedo pillar la vida? No. Es que digo, a lo mejor se me han quitado una milésima. Bueno, no, no. Vale. Ahora estamos en los recintos Aquí hay peña, eh Báctame Lo que pasa es que aquí me rayo mucho Porque hay bases que no se ven algunos Por ejemplo, este pavo que va a venir Ahí donde estaba no lo he visto Hasta ahora que ya me he acercado Porque es que Iban como una hoja de puta mierda No, 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 no ¿Por qué tienes que hacerlo? Odio esconder las cuerpas porque yo creo que la gracia es que los vean, ¿no? En vez de ayudarme a mí, yo darle miedo a ella, pero... Si quiero que no me pillen, tengo que hacerlo, tío. Mierda en la cabeza, me cago en la puta madre. No lo puedo creer. Joder. Me cago en la puta, tío. Ah, por tu culpa es que tienes que hacerte el amarillo del cable. ¿Has visto? Puto reventado. ¿Cómo te vayas para la vieja y cago en tu puta madre? Se va para la vieja, hijo de puta. No más que yo controlo. Chupadla, cabrón. Vale, en la cueva del oso habrá algo. Sí, un pavo. Un pavo, que está arriba, ¿no, bro? Hostia, tantos artugos que puedo hacer, ¿eh? Esto agrava, aquí me pilla, ¿eh? Aviso. Buah, bravo, guau. Buah, chulo, de grave una mierda. Es muy quiera ir de aquí, ¿eh? We got a situation over here Thought I'd be done With all this shit It's impossible I've got a idea Seguidme, seguidme perra Seguidme, seguidme Seguidme, seguidme, aquí, aquí Toma Chuparla ya, hombre Bueno, el otro ya se ha ido, ya Hostia, pues nada es mala idea eso, eh No puedo pegarle, estoy dando para aquí Tengo cabeza, botella, puño Bueno Mamma mia Chaval Joder 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 Vale Este se va a llevar la roja, tiene pinta de roja, si, si, tiene cara de... Joder 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 Con la Joder Joder Seguro que no hay, coño Vale, aquí ya no corra, aquí ya no corra Vamos Con el fragmento me lo voy a cargar A este cabrón Y no he comprobado si suena el suelo Yo creo que no Creo que esto es cemento Vale, no suena, no suena a cemento ¡Se vienen! ¡Se viene, hijo de puta! ¡Se viene! ¡Tú unas ganas, cabrón! Chuparla Me quedo con la palanca La verdad, quiero hacer las tres ejecuciones Eso es el truco de corrar, pero no Corrar, pero no Corrar, pero no Estos chicos están ahí para un show de noche Vale, tengo una pregunta ¿Cómo ese chaval no me ha visto? Esa es la pregunta del día Vale, vamos a hacer una cosa Tú puedes salir mal Tú puedes salir mal, ¿eh? ¡Vámonos! ¡Vámonos! Me ha dado dos Mucho mal, me ha dado dos Hostia Hostia, 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 hostia Vale, son dardos tranquilizantes Vale, son dardos tranquilizantes La madre que me parió Son dardos tranquilizantes La madre que me parió ¡Qué bien! Y viene para acá No me la puedo hacer Que me da suerte O sea, digo ¡Qué bien! Ya está Me traigo a uno Y viene el otro para acá Ya de por sí, ¿sabes? Me cago en su muerta Joder Me lo cargaría, tío ¡Qué rabia! No pasa nada, pasa nada Tranquilo Hay tiempo para todo Hay tiempo para todo No me preocupéis Se la va a llevar a la ropa ¿Por qué? Porque era el primero Con la palanca A lo que hay Mamma mía Cómo ha sonado eso Me pare Vamos a usar la imaginación Venga Vamos a usar la imaginación Vamos a ver Vamos a ser ingeniosos Una vez la vida Dejamos aquí el cadáver Lleva a martir Y ahora sorpresa A ver si funciona El truco del amendruco Vamos, hijo de puta Vamos Vamos, hijo de puta Acercate, hijo de puta Ahí está Let's go Tiroín Tiroín Tiroán Fuera Vale Y ahora me queda La joya de la corona Edel Franco Tirador Que se va a llevar una ejecución Con la escopeta Me parece que había una ¿Cómo hay una ejecución Con la escopeta, chavales? Para asegurarme Voy a tirar esto para allá Así lo voy a dar Bombísima Chavales La que le he dado La verdad que era un poquillo De locos Voy a llevar la carga Era aquí A ver si voy a disparar Vale, no A ver Esto es una buena pregunta Franco Tirador Tranquilizante O una escopeta Con... A ver Es que yo la escopeta Me mola más Pero... A ver Vamos a mirar cuántas balas tiene Vale Tiene seis A ver cómo es esto Para apuntar Buah Muy ortopédico Lo veo Uy, uy, uy No, no, no Trae, trae, trae No, no, no Vale Es por aquí Pero antes había Un poquito Vale No sé si puede pasar Vale Vaya tío En la cabeza Tío En la madre Que me parió No, no viene nadie Vamos, porque no se puede La vida Por si acaso No, no viene nadie Y yo La puta madre Qué falso Qué falso Qué falso Cómo quiere Cómo quiere Esto Oh, ven, ven, ven Ven, hijo de puta Ven No tanto No tanto No, pues se la llevó Por un gilipado ya Que sí, sí Tú me has visto Pero que la casa Lleva a tu compañero La verdad que Anda que apoca ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Mariquita Plan Yo soy invisible Yo soy invisible Venga Es normal Es importante Para que no acabéis A ello Es que me he quedado Sin arrojadiza Se me ha quedado El ladrillo Inerteado Me cago la puta ¿Por qué no, eh? Hostia, ¿por qué no, eh? Pero bueno Ah, está para conseguir vida Simplemente Vale, vale Vale, vale Me apunto Polón Polón Y polón Ah, no Hostia Pues ya está Pues chavales Aquí tenéis El capítulito De hoy La verdad Me ha gustado mucho Mucho, mucho Ha sido todo muy rápido Y se me ha hecho muy corto Yo no sé En plan Me ha molado Me mola mucho esta banda No sé Me ha gustado La verdad También mola eso De que, oye Hay Hay, a ver Eso de que También mola mucho Eso de que haya Algún enemigo Que tenga un arma de fuego Que no sea tan Tampoco que sea Tan, tan De disparo Que luego Al final del juego Si lo es Y eso No me gusta mucho Pero bueno Por ahora Hay algún tiro Pero, nada Sigue habiendo muchas ejecuciones Y tal Me ha gustado Mucho La verdad Pues nada Nos vemos en el siguiente Chavales Bye, bye Are you okay, Leon? Chavales 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 Chavales